Cámara, mi junto al culo, suélteme el morlaco mensual, no se haga pendejo y liquide los daños de la guerra que usted solo profanó. ¿Ah, yo solo? Y acuérdese de traer bien a mi norado su ejército, nada de andar bien volado brillando la nariz como el cuel de mesas de Rodolfo el Reno en su trineo de los pendejos porque se le aterriza, padre, se le aterriza. Ya, ya, ya no tenemos ejército, ya. Cámara, síguele chingando, que todavía no nos terminas de pagar lo debido, es conviviéndonos la renta acordada, papi, no se haga pendejo. Joder, puta, levanta la cara, solo los leprosos andan con el rostro caído, me das asco, lo sé, te da asco ver a tu país hundiéndose en el abismo. Nein, yo sí hablo de los leprosos, me dan asco, no los tolero, no tolero ningún tipo de representación a la defectuosidad humana. Ah, ya, ya, ¿y tú quién eres o qué? Yo me llamo el innombrable y soy soldado de la Primera Guerra Mundial, candidato al Partido Obrero Alemán. Ah, con que ya andas de pinche político saliva, se catimando a la banda con discursos mal prometidos, regalando despensas de piedras disfrazadas de bolsas frijoleras, mira nada más. Nein, eres débil, débil como un botón que no soporta más a esta Alemania. Alemania es grande y musculosa como Bárbara de Regil. Y tú no eres más que un pobre pendejazo muy gordo a punto de dar un botonazo. Ay, ay, ay. Tampoco soy diseñador de dildos pa' que te me quieras venir a pasar detallas de verga, mijo, al chile lo vamos a entambar a ver si es cierto que sigue ladrando pinche sin vacunas. ¿Qué, no sabes con quién estás hablando? Yo soy el innombrable, nadie me puede detener. Ah, y yo soy el presidente de Alemania, pendejo. Mierda. ¿Cansado de ver gente color caguama obstruir tu güero y europeo sol? ¿Jesucristo era judío? A suficiente castigo fue para mí ser torturado como pa' que ahora me llamen judío. Aquí lo Jesús, porque ha llegado el nuevo libro Mi Lucha, el mejor libro del mundo que te pondrá trucha. Aquí encontrarás los mejores consejos de gente blanca, gente panista, gente bien. Mi Lucha, del autor El Innombrable. Un libro que te erizará la piel. Versos escritos desde la mismísima cárcel. Oh, así como Juan Gabriel. Es correcto, mi amor. ¿Y tú por qué estás en prisión? Porque Mi Lucha robó tu corazón. Mi Lucha, donde el comunismo apesta. Pongamos a dormir esas ideas pendejas en una eterna siesta. Mi Lucha, los rubios son perfectos y los pretos están llenos de defectos. Mi Lucha, mi mamá se cogió una paloma porque José era judío y qué perro asco. Mi Lucha, disponible en tu librería más cercana. Interrumpimos otro grandioso comercial de Kardec para anunciarles una increíble noticia. El innombrable Nuestro Führer ha sido liberado. Un nuevo y grandioso futuro para Alemania se acerca con la fundación del Partido Nacionalista Obrero Alemán. Alemanes, les prometo remilitarizar nuestra nación y tener el ejército más poderoso del mundo. Ah, no puedes hacer eso, carnal. El Tratado de Versalles dice que... Heinz. Le valió verga. Prometo llenar a nuestro país de gente alta y blanca, ojo a su lado, y embellecer nuestra nación como el Sonora Grill, invadiendo y raptando personas de otros países con los debidos requisitos. Heinz. Ah, no puedes hacer eso, carnal. En el Tratado de Versalles prometiste no volver a meterte con un país independiente. Te aviso porque somos vecinos de frontera, pa' que no vengas a perturbar mi libertad y mi democracia. Eres blanco. ¿Escuchaste lo que te dije, pinche dictador en potencia, incompetente, hijo de tu puta madre? Blanco. ¿Qué dices? ¿Qué? Que te anexe a ti y a todos los checolovacos blancos, ojo azul y se conviertan en alemanes. ¡Francia, auxilio! Cabrón, que no puedes hacer eso. Firmaste un tratado donde perfectamente dices que no puedes hacer eso. ¿Escuchábame algo? Yo no escuché nada. Le valió verga. Este imbécil está loco. Debemos ser precavidos. Está bien, está bien. Te vamos a valorar que te anexes a Checoslovaquia solo. No vuelvas a reincidir en esa maña, ¿ok? Estos no son nadie para decirme qué puedo o no puedo hacer. Oye, carnal. Vi que andas poniéndole frente a las molleras humidas de los amiguitos de los gringos. Ahí si ocupas algo, si te llegaras a sentir solo o abrumado por el maldito capitalismo, te ofrezco este librito que te habla sobre el marxismo y el comunismo. Oh, un amigo. ¿Qué te parece si hacemos cosas de amigos e invadimos Polonia y nos vamos a mitades? A huevo, papi. Me parece un acuerdo equitativo e igualitario. La repartición de los bienes a toda la masa. Esas son amistades, chinga. ¿A qué? No, ni se les ocurra. ¡Francia, auxilio! Ay, estás perdida. ¿Escuchaste? ¡Perdida, perdida! Pincha Alemania, ¿no te dicen el barnio? ¿Por qué nada más te creces cuando estás con todos tus amigos, hijo de tu puta madre, no bien verga, parándome de culo a Polonia, eh? Bélgica, ¿ahora qué, mamada? ¿Cuándo te asustas de la verga? ¿Te abrazas de los huevos? Francia, ayúdame, no me siento bien. ¡Déjalo, imbécil! Demasiado tarde. ¡He invadido a Bélgica también! ¿Holanda? Ay, no. Tus habitantes y tus helados saben a Hefri. ¿Has intentado meterlos al horno para convertirlos en cremosos pastelillos? Francia, Reino Unido, Alemania está tomando mis ciudades principales. Estos malditos se están moviendo en tanques. Mis soldados se están transportando en bicicletas y a ese ritmo el único transporte que nos terminará llevando será la verga. ¿Qué está pasando? Intenté llegar por mar, pero Alemania hundió mis barcos. Francia. Sí, creo que viene por nosotros. ¡Fire, fire! ¡Fire, fire! ¡Alemanes! Hemos vencido. Necesito que me traigan el vagón del tren donde Alemania fue humillada y firmó su derrota. ¿Y eso para qué, patrón? Vamos a usar ese mismo vagón para que Francia y Reino Unido firmen su derrota. Si no firmas, buscaré a cada codos perjudidos que batallan con el jabón para desobscurecer su piel y les cumplirá su sueño de ser blancos. ¡Jabón blanco! ¡Jabón blanco! ¡Qué es un monstruo! Está bien. Voy a firmar. ¡Perfecto! ¡Listo! He firmado. Ahora deja en paz a la gente. Bien. Pensándolo bien, vale verga que hayas firmado. Saldré a cazar a cada persona que no tolera el sonora grill que llevo por cerebro en campos de exterminación masiva. ¡Hijo de puta! Prometiste que los dejarías en paz si yo firmaba mi derrota. ¿Y desde cuándo acá yo cumplo mis promesas? Tengo la esperanza de que un día pagarás todo lo que has hecho. Te pudrirás en el infierno. Los judíos también tenían esperanza y míralos horneándose como los panquecitos que son. Tal vez los venda en la pastelería de la esperanza en honor a lo último que perdieron antes de calcinarse. ¡Eres un completo estúpido! ¿Tan rápido siete mesino? ¿Pensaste que nunca me iba a enterar? ¿De qué hablas? Los ingleses interceptaron uno de tus submarinos y encontraron mensajes de traición donde planeas atacarme por la espalda y conquistar la Unión Soviética. ¿Cómo de qué hablo, pendejo? Pues ya es demasiado tarde. Mi ejército ya se dirige a Estralingado y será tu fin. Me parece curioso como tú siendo tan chaqueto los mandaste sin chamarra. Te aventaste la de ustedes, no sientan frío hasta que vean pingüinos con chamarra, pinche pendejo. Pero en Rusia los inviernos son letales. Ahora sí que mandaste a tus soldados a la guerra sin el arma más importante para el rival más difícil, el frío invierno. Menos 35 grados de puro poder. ¡Mi ejército se está muriendo de frío! Polonia, rápido, encárgate de la frontera. Que ningún alemán salga del congelador. A la orden, señor. ¡Fire! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Fire! Déjalo salir el que a calor mata a frío, güey. Necesitamos refuerzos. ¿Con cuántos soldados contamos fuera de Rusia? Eh, 11.000, señor. Eh, ¿y cuántos son ellos? Eh, 2, señor. Eh, ¿2.000? 2.000.000.000 de rusos, señor. Estás acabado. Francia, libera a Bélgica y a Países Bajos. Inglaterra, encárgate del ataque por aire. Oye, ¿y yo qué voy a hacer? Eh, tú encárgate del más débil en Japón. ¿Peres poder con eso? Claro, déjamelo a mí. Soy especialista en bravuponiar con Países Indefensos. ¡Perfecto! Llegó la hora de terminar con este imbécil. Gracias por ver el video.